Bueno, pues ya estamos de regreso en nuestro programa y vamos a leer un poco de lo que nos cuenta el público, nos piden que hablemos de la barra de comedia de Televisa, que se va a transmitir los domingos a las 11 de la noche, me imagino para competir con el Capi, Joel, ¿no? Que ese espacio estaba como libre para Televisión Azteca y ahora le van a meter barra de comedia. Así es. Los programas son vecinos y la familia de 10 de Jorge Ortiz de Pinedo estuvieron grabando los promocionales el día de ayer y con eso va a competir Televisa. Perdón, pero me parece que familia de 10 tendría que ir para un horario vespertino, según el acuerdo al que había llegado. Lo vi esta mañana en la nota del programa Hoy, que estaban haciendo los promocionales y anunciaban el de Ortiz de Pinedo y algún otro que no recuerdo para los domingos. Sí. Pues es que yo creo que pueden ponerlo los domingos. Porque el punto era esencial para empezar las grabaciones. Era parte de la negociación en la que se habían tardado tanto durante las últimas semanas, porque don Jorge no quería ceder en la cuestión de transmitirlo a las 11 de la noche. Decía que era un horario muy, muy tarde, ¿verdad? Para un programa tan familiar. Pues yo creo que finalmente sí van en ese horario. Nos preguntan también, dice Fernando, mentira, Thalía no está interesada en la voz con Azteca. Pues mira, no lo ha hecho nunca con Televisa, que ha sido su empresa, ahora sí que máster, ¿no? Su empresa base, pero eso no significa que en algún momento pueda cambiar de decisión. Tampoco es que Thalía esté llena de trabajo, ¿no? Claro. No le encanta venir a México, eso es una realidad. No le encanta por cuestiones de seguridad, si le gusta su país y demás, pero si se fijan, siempre viene de pisa y corre, ¿no? Sí. Y en avión privado y muy cuidada. Y estar y hacer la voz México, pues le implica estar algunas semanas, ¿no? Porque lo graban todo junto, esa es la realidad. Tampoco es que tenga que venir una vez a la semana por determinado tiempo largo, pero pues suena mucho el nombre de Thalía. Pudiera ser que estén pensando en ella. Vamos a ver si ella decide aceptar. Esteban Morales nos dice que desde que salió la entrevista de Daniel Bisoño, refiriéndose a Laura allí, no ha estado enventaneando. Nos pregunta si sabemos algo, si está suspendido. Yo, yo francamente, no tengo idea. Desconozco, lo checamos y a ver si les podemos tener la información en próximos días, pero sí, casualmente, casi a la par de que sale esta entrevista y de que más bien, de que las declaraciones de Daniel contra el trabajo de Laura allí empiezan a hacerse un tanto virales, es cuando empieza esta desaparición en el programa. Yo lo que pienso es que deben preguntarle a él directamente en redes sociales, porque él siempre como que habla claro al respecto. Lo único que sé es que justamente cuando desapareció del aire, él puso que su hija había tenido una reacción como demasiado emocionada con respecto a un capítulo de Hexatlón y que por equivocación le había lastimado uno de los ojos que se acaba de operar y que tenía que ir al doctor. Eso lo puso la noche antes de que ya no apareciera a cuadro. Daniel, pero sí, efectivamente, lleva, me parece que tres días sin aparecer a cuadro. No sé más. Déjame checar sus redes sociales. Entonces, hace cuatro horas estuvo, estuvo tuiteando el mensaje de Miguel Bosé con respecto a Venezuela, mensajes que hablan bien de él como conductor, pero no ha hecho ninguna referencia del por qué está ausente de la pantalla, pues estaremos pendientes. Entonces, no sabemos exactamente de qué se trate. Pero bueno, ¿qué más, Joelito? Tenemos... Tenemos ahí unas audiencias, Flor, de los programas, el comportamiento de los programas el día de ayer, empezando la semana. Sin muchos cambios respecto a la barra de telenovelas. Mi marido tiene más familia, continúa prácticamente liderando la barra de telenovelas con tres millones seiscientos mil. Altísima, ¿no? Exactamente, sí, muy alta, como que se está quedando ya en eso, en estas últimas semanas, de tres millones quinientos, tres millones seiscientos, es fuerte. Y Rosa de Guadalupe, pues, supera, sí, supera. A mi marido tiene más familia. Al menos anoche tuvo tres millones ochocientos mil, aproximadamente. Ahí tú tendrás el detalle. Buenas cifras, cifra exacta, exacto. Ahora, Exatlón también muy alta, Joel. Muy alto. Tres millones, más de tres millones, ¿verdad? Poco más de tres millones. Tres millones veinte mil espectadores. Está cerrando muy fuerte Exatlón. Arriba, arriba de los tres millones, por eso el papel que le dejan a Facundo y a Penélope Menchaca es bastante complicado, ¿no? Sostener estos tres millones, porque enamorándonos le hereda un millón doscientos mil, en sus últimos minutos un millón seiscientos mil. Y Exatlón se va hasta tres millones ciento noventa y cinco mil, es el pico más alto que tiene en algún momento del programa. Tiene resultados muy, muy altos. Oye, que enamorándonos ya va a estar, este fin de semana tiene fiesta, justamente, por no recuerdo cuántos programas al aire. Ya veremos cómo, cómo les va. Oye, Flor, pero yo sí creo que Exatlón, a pesar de que esta segunda temporada tuvo como muchas cosas, muchas lesiones, vamos a usar este término, porque si esto, que si el otro, creo que el programa sigue gustando. Sí, claro, pues ahí están los resultados. Exactamente, exactamente, de lo que la gente sigue pidiendo, programas de deportes. Coincido contigo, yo creo que Penélope Menchaca va a tenerla muy complicado. Uy. Y seguramente este programa que tú decías de las familias, ayer que nos platicabas el reality deportivo, tiene que entrar justamente porque ya sé que ya están empezando a castear, empieza Exatlón en el mes de septiembre, porque muchos nos preguntaban que si ahora que Televisa tiene los derechos de la voz, Exatlón se iba a ir a Televisa. Ahora que Televisión Azteca tiene los derechos de la voz, Exatlón se iba a ir a Televisa, mentira podrida, para nada. Yo tengo de muy buena fuente, ya están de hecho casteando, ya están buscando atletas fuertes y personalidades. ¿Cuánto tiempo va a dejar Televisión Azteca descansar Exatlón? Empiezan en febrero, en septiembre, agosto, septiembre. Medio año prácticamente, ¿no? Pues terminan febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Cinco meses, más o menos. Cinco meses para aventar lo que va a ser la tercera temporada, nada más que Exatlón está sufriendo mucho porque justamente ahorita ya los atletas olímpicos se están preparando justamente para las próximas Olimpíadas. Para competencias. Entonces ahorita no pueden andar en relajitos como estos, porque recuerden que Pascal nos platicaba justamente que también están sufriendo este veto por parte de la CONADE. No sé si esta nueva administración, pero la administración pasada sí estaban sufriendo esta situación, pero también es lógico que tienen que prepararse y que no pueden andar lesionándose y andar en programas que pueda darles un efecto negativo a su cuerpo, ¿no? Ahora, también pensemos en esta nueva temporada, si bien la va a tener difícil Penélope Menchaca y Facundo, también la bioserie de Silvia Pinal, ¿no? Porque cambian los gustos. Cuando se terminan productos tan exitosos como Mi Marido o como Exatlón, la gente como que se reacomoda, ¿no? Hace una pausa, respira y dice si sigue o no sigue con el siguiente proyecto. Entonces la bioserie de Silvia, también la rosa, le va a seguir heredando unas audiencias altísimas, pero vamos a ver si la gente se queda. Y luego, cállense la boca, Doña Flor y sus dos maridos, ¿no? O sea, ¿va a gustar o no va a gustar? Como sea la bioserie de Doña Silvia, son veintitantos capítulos y a lo que sigue, ¿no? Oye, pero Ringo sí está gustando, tiene más de tres, bueno, leí un comunicado que mandó Televisa ayer en redes sociales, tuvo tres millones. Bueno, el, recordemos que el capítulo de arranque tuvo tres millones doscientos mil. Pero tuvo tres millones y algo así. Y anoche tuvo dos millones novecientos. ¿Está en los tres casi? Y algo mil, sí, sí. Súper bien. ¿Cantidad que el like no tenía? Pero ahí era un, con una ligera baja nada más, ¿no? Ya, diez por ciento. Le va bastante bien. Pero aún así le va bastante bien. Un millón más que el like. Es lo más visto en mis horas, eso es cierto. Un millón más que el like, tiene dos millones novecientos treinta y ocho mil espectadores. Claro, acuérdense que Ringo está ensandwichado entre, como dice el dicho, y La Rosa de Guadalupe, que son dos programas súper ganadores. Y se enfrenta a Enamorándonos, que también no es un hueso fácil de roer. Un millón doscientos setenta y nueve mil Enamorándonos. Y ya ahí párenle de contar, porque el resto de la barra está más abajo de un millón. O sea, los fuertes son ellos. En la serie de La Guzmán, igual ya tuvo un, bueno, al menos en el capítulo de la noche, bajó un fuerte en comparación con el capítulo inicial, claro. Estaban anoche en seiscientos. Seiscientos setenta y nueve, y en el estreno tenía un poquito, casi novecientos, doscientos mil espectadores más. No ha recibido buenas críticas, yo le soy honesta, no la he podido ver. No he visto absolutamente nada de la serie, así que no hablo. Pero sí he leído varias críticas con respecto a la serie y la mayoría tienden hacia lo negativo, no hacia que sea una súper serie. No sé si ustedes la han seguido viendo, pero aquí veo que hay un descenso. En lugar de que crezca, ha bajado el interés. Te digo una cosa, yo esperaba un poquito más de calidad, la verdad. O sea, Telecés me acostumbré a ver proyectos muy buenos, y a excepción de Paquita, la del barrio, que también estuvo muy chafa. De hecho, ni a Paquita le gustó la bioserie, imagínate. Bueno, si les parece, vamos a la pausa y revisamos los matutinos, los programas de espectáculos, a ver cómo están esta semana de audiencia. Me envían este mensaje de Alberto Ciurana, que dice que prefiere el público a Hexatlón que a la novela estelar de Televisa. Es verdad, Hexatlón me parece que le gana, ahorita les damos las cifras, a Amar a Muerte. Ellos dicen que tienen 3.20 y que la novela de Televisa 3.15. Pero de alguna manera es impreciso, porque mi marido tiene más familia, se va mucho más arriba que Hexatlón. Nada más que Hexatlón compite dos horas y media en la televisión. Por eso, pero entonces que ponga los dos, para que sea realmente real, que compites contra mi marido, cómo te va con ellos y cómo te va con la de Angelic Goyer, ¿no? Claro. O sea que es una verdad aderezada, Gabo. Perla González dice que Daniel lo operaron de emergencia del ojo. ¿Otra vez? A ver, gracias, princes. Dice que Pati explicó que tiene reposo absoluto. Pusieron una foto, parece que lo tuvieron que volver a coser y hasta Pati le dijo que se cuidara mucho y que lo quería mucho. Gracias, gracias por aclararlo. Oye, y también una cosa, yo me puse en contacto con Laura allí sobre el video. Este video donde, bueno, Daniel da unas declaraciones muy fuertes acerca del trabajo de Laura. Me dijo que no lo había visto, que no estaba ni enterada y que, bueno, pues le manda bendiciones, que ella está muy contenta con Televisión Azteca, que está feliz ahorita en su etapa de su segundo bebé que ya viene en camino y, pues, está desenganchada de este tipo de comentarios. Así que no digan que por Laura allí está ausente Daniel Bisoño porque es mentira podrida. Vicente Rodarte dice, a Exatlón tienen que regresar famosos actores, cantantes. Para mí, a esta temporada, eso fue lo que le faltó. Lidia. Bueno, Exatlón, perdón que te interrumpa, jefa, nunca ha tenido tantas estrellas. La isla es la que tenía ese tipo de estrellas. Pero sí ha tenido. Sí tuvo a Liz Vega, pero Liz Vega es actriz. Y Sorayna Gómez. Exactamente, nada más. Y Pepe Díaz. Pero Pepe Díaz estaba en la isla. En la isla estuvo Pepe Díaz. Exacto. Lidia dice, no me gustó la Guzmán en imagen porque no sé quién está hablando. Todos los nombres están cambiados. Para no meterse en problemas, justamente, ni demandas, decidieron hacer esta estrategia. Ok. Que muchas bioseries la usan. Que es lo mismo que va a pasar con la de Silvia Pinal. Silvia Pinal, exacto. Van a usar los nombres reales nada más de la gente que ya ha fallecido. Report Rejo dice, amo a la Guzmán, pero la serie es de flojera absoluta. Se ve pobre, malambientada, personajes ficticios. Parece novela juvenil de los noventas. Novelas Time, en el programa de Lupita, hablaron de la poca veracidad de la historia. La actriz Majida tiene treinta y siete y la ponen de catorce. Sí. Luna Kenia, no me gustan los jueces de pequeños gigantes. José Herrera, Yolet declinó oferta de Azteca y anunció que tiene proyecto en Televisa. Vivian, Ringo tiene muy buena audiencia. Miren nada más Yolet en Televisa, ¿y qué ir a hacer en Televisa? A lo mejor va a conducir con los galindos. Recuerda que trabajó en Bailando por un Sueño. A lo mejor vas a la conconductora o la que hace las menciones, como lo ha hecho Natalia Sin Teorías, Pati Cantú, en otros realities de Televisa. A ver, déjeme checar la audiencia de Hexatlón de Don Alberto Ciurana. Hexatlón, quedamos que, fíjense, se enfrenta a varios programas. A La Rosa de Guadalupe. Sí. El pico más alto de La Rosa de Guadalupe es cuatro millones setenta y cinco mil. ¡Uy Dios! Y en ese mismo momento, Hexatlón tiene dos millones novecientos cuarenta y ocho mil. Luego viene, mi marido tiene más familia, también se enfrenta a ellos. El pico más alto de mi marido es tres millones setecientos mil. Y en ese mismo momento, Hexatlón tiene tres millones ciento setenta y tres mil. Aunque ellos tienen un pico más alto todavía, Hexatlón, de tres millones doscientos veinticinco mil. Frente a tres millones quinientos cuarenta y siete mil de mi marido. Ese es el momento en donde Hexatlón más se acerca a Televisa. Y luego viene el punto débil de Televisa, que se llama Amar a Muerte. Hay un descenso ahí. Pero pues no le ganan. Yo creo que le ha de ganar en el segmento de, en el segmento de los cuarenta años, ¿no? Pues, Alberto. Porque, a ver, Hexatlón, en esa, en esa hora, su punto más alto, ahí sí le gana. Es de tres millones doscientos ochenta y seis mil, frente a tres millones ciento ochenta y cinco mil de Televisa. Pero, en promedio, Televisa tiene tres millones ciento cincuenta y cuatro mil. Le fue bien a la novela de Angelique Gouillard. Sí, sí, sí. Pero sí es su punto más débil, ¿estamos de acuerdo? ¿De Televisa? Sí, totalmente. En cuanto a las audiencias, sí, porque es la novela estelar y le gana a La Rosa, le gana a Juan, le gana, casi le gana a Ringo, ¿no? Dos millones nuevecientos treinta y ocho mil. O sea, sí es como, como la parte más débil, ¿no? Han logrado que tenga sus tres millones y medio. Sí, exacto. Bueno. ¿Qué más quieres saber? Los matutinos. Los matutinos, hoy tuvo ayer un millón doscientos ochenta y nueve mil. Ok. Bastante bueno, ¿no? Muy bueno, creo que el viernes. ¿Un millón cuánto? El viernes tuvo un. Dos ochenta y nueve. ¿Y el viernes un millón trescientos y algo? ¿Cuándo? ¿Ayer? ¿Hoy? Ayer, hoy. ¡Guau! Súper bien. Fue muy bien. Venga la alegría, siento que no han despegado, seiscientos setenta y siete mil. Ok. Como que se resignan a ser los eternos segundos lugares, ¿no? Y ellos sí tienen como la presencia y el tiempo al aire como para acercarse más a hoy y no. No. Ni con todos los cambios. Después sale el sol, en su primera parte trescientos treinta y cinco mil y en la segunda doscientos setenta y ocho mil. Siguen igual, ¿no? Primero, segundo y tercero. Después en los espectáculos, cuéntamelo ya, un millón doscientos veintiocho mil. ¿Son los líderes? Sí. Más que ventaneando tienen. De hecho, ¿verdad? No lo había pensado yo de esa manera. Novecientos cuatro mil, tiene ventaneando. Pero no compite con ventaneando, sus contenidos son otro tipo, claro. Sí, sí, sí. Es más revista. Sí. Además porque pasan unos notas de espectáculo no quiere decir que es un programa. No, y además está ensanduichado entre Fuego en la Sangre, que tiene un millón cuatrocientos, y Porque el amor manda, que tiene un millón setecientos. Está súper protegido el programa. Pero bueno, tiene más que ventaneando, hay que decirlo. Ventaneando tiene novecientos cuatro mil. A ver, Gustavo. Gustavo tiene un pequeño bajoncito. En su primera hora, doscientos ochenta y seis mil, y luego se recupera en la segunda hora, trescientos un mil. Sí, pero el carro iba a ver que le deja, sale el sol, porque regularmente sale el sol en sus dos, tanto en su primera como en su segunda hora, tienen arriba de trescientos. ¿Cuánto tiene el homenaje a Pate Chapota? A intrusos le fue mejor esta semana, doscientos sesenta y seis mil. Pues, sí. Más abajo que Gustavo, o sea, siguen en tercer lugar, pero le fue mejor que la semana pasada, que estaban en los ciento. Que tenía ciento noventa y nueve. Ciento noventa y nueve, ¿no? O sea, sí, por lo menos es una, es un mejor resultado para los intrusos. ¿Alguna otra que quieren saber que se nos está olvidando? Bueno, creo que ya son todos, van a ver los noticieros, ¿les parece? Ok. Los noticieros, Denise Merker, dos millones novecientos setenta y tres mil. Bien. Hechos, un millón seiscientos cuarenta y seis mil. Hay un subidón importante, me imagino que consecuencia de la alta audiencia también de Xatlón, de los tres millones. Sí. Porque regularmente Javier está en un millón cuatrocientos, un millón trescientos. Le ha favorecido, ¿verdad? Sí, claro. Y al que no le ha favorecido la serie de la Guzmán es Asiro porque tiene seiscientos once mil. Uy. ¿Te acuerdas que había estado más alto con el estreno de la serie? Ochocientos veinticinco mil tuvo el lunes. Sí, efectivamente. Es que cómo influye el programa que está antes de ti y el que está después de ti, ¿no? Porque también la gente los está buscando. ¿Qué es lo que le pasa? Cuéntamelo ya. O sea, está entre dos novelas y entonces los buscan los de antes, pero también los de después. Entonces le va bien al programa. Bueno. Así las cosas en las audiencias. Aún así son cifras bajas de acuerdo a lo que manejábamos al principio. ¿Te acuerdas, Gabriel? Hace diez años. Sí, oye, pregunta, curiosidad. ¿En Canal 9 siguen pasando novelas durante la noche? Sí, 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 sí. Sí, pasaban pues narcoseries, ¿no? Regularmente, después de las once o doce horas. ¿Cómo le está yendo, Flor? Mira, ¿tienen Sangre de mi Tierra? ¿Cuál es esa? ¿No le va bien? Sangre de mi Tierra, no. Es la de Landa García, con esta navelena. Porque les va tan mal que incluso bajan la audiencia que les hereda intrusos. Ellos tienen ciento setenta y ocho mil. Les va muy mal. ¿Cuánto? Ciento setenta y ocho. Ok, ¿Sangre de mi Tierra entra después de intrusos? Entra después de intrusos y baja lo que dejó intrusos. Y después viene la hora pico que ellos sí se recuperan hasta doscientos noventa y uno. Es decir, suben intrusos y suben Sangre de mi Tierra. Luego viene Penélope Menchaca, con doce corazones, que los sube, cuatrocientos setenta y ocho. Wow. Enemigo íntimo, seiscientos cincuenta y tres. Y el Señor de los Cielos, setecientos treinta y cuatro. Ahí tienen un hoyo con Sangre de mi Tierra, ¿eh? Sí, sí. Porque vecinos, eh, vecinos deja ciento cincuenta y cinco a intrusos. Mmm. No están súper funcionando. No, no, no. Podrían tener más esas telenovelas de Telemundo, ¿no creen? Sí, claro. Pero tampoco Sangre de mi Tierra fue un gran éxito en Univision, ¿eh? Perdón, en Telemundo. Ahora, el Canal 7 también va a tener que recuperarse, porque ya viene Rosario Tijeras 3, y siento que, pues, por ahora está un poquito descuidado, ¿no? ¿Cuál es el programa Lo que la gente cuenta? Son películas, eh, historias de terror, como lo que llamamos Las Mujeres. Unitarios. Pero son unitarios de terror. ¿Hechos por? Azteca. Hace muchos años. Hace tiempo. ¿Son repeticiones? Sí, exacto. Ah, pues no le va nada mal, un millón ciento noventa y cuatro mil. Y después viene Almas Perdidas, ¿qué es eso? Una serie, la que la actriz se me olvidó el nombre, pero fue la que hizo, yo todavía sé lo que hicieron el verano pasado. La que ve Muertos. Ok, pero viene, es extranjera. Es extranjera. Es una serie extranjera, también le va bien, un millón doscientos setenta y siete mil. Pero bueno, aquí le van a dejar el espacio a María Magdalena, deben de cuidar un poco más. Tienen que irlo calentando. Hay que calentarlo más, porque un millón doscientos no es suficiente para competir en esos horarios. Necesitan más audiencia. Pero María Magdalena siempre se va a ir por el siete. Va a ir por el siete, eso es un hecho. Ya no van a meter series, eso yo lo confirmé con gente de Azteca, ni series, ni dramatizados, ni telenovelas. Esas no van a volver a entrar en el canal uno, porque su canal uno es el canal en vivo. Y así lo quieren posicionar, con programas que sean en vivo o realities, pero nada que ver con historias dramatizadas. En drama. Entonces, tanto Rosario Tijeras como María Magdalena y las que vengan, que son pocas, realmente no están preparando demasiados proyectos dramatizados en Televisión Azteca, van a ser para el canal siete. Pues será una por año, ¿no? Un proyecto por año, yo creo yo. O dos. O dos. Viene María Magdalena y Rosario Tijeras. Es cierto, sí. Vámonos a la pausa, estamos de regreso y leemos todas sus preguntas, no se vayan. Bueno, vamos a leer al público, gracias por ayudarnos a hacer este programa. Paco Jiménez dice que Charly López y Rebeca Rubio ya confirmaron que estarán en Reto Cuatro Elementos la nueva temporada. Ah, Charly, muy bien. Rebeca Rubio es buenísima también. Exacto. Ya no está en Televisa Deportes, ¿verdad, Rebeca Rubio? No, pero Rebeca de hecho tenía un entrenamiento funcional. Es muy buena. Sí. Dani dice, ya regresa Amar Sin Ley, ¿quién es la protagonista? Pues acuérdate que ya Ana Brenda va a salir menos y llegó esta niña Kimberly Dos Ramos, ¿no? Como protagonista y sigue Altair Jarabo y se integró también Erika Buenfil al elenco de Amar Sin Ley. Bueno, creo que Erika, no sé si va como participación. Como en un caso, ¿no? Sí, 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 en uno de los casos, así es. También nos preguntan si Tatiana cantará en Pequeños Gigantes, es un tema que no ha confirmado Santiago Galindo, ¿no? Rubén Galindo. Ay, Rubén, no sé por qué traigo a Santiago Galindo. Porque es un ángel para nosotros, un tipazo siempre amable con nosotros y bueno, ya está en otra dirección. Dios lo bendiga, perdóname, perdóname, Santiago querido. Eri Gil dice, Televisa está inflando la audiencia, ¿quién les crea? No nos dio Televisa, esta audiencia, muchachos, es una audiencia que... Creo que neutral, podríamos... Que es absolutamente neutral, estas no las dio Televisa. Dice Laura Karen, ayer se comentó en redes sociales que Azteca está buscando a Ninel para conducir Soy Tu Doble. Bueno, vamos a esperar. Fernando dice, sí, Flor, ya entendimos lo del rating de Hexatlón, deja de defender a tu casa Televisa. Así o más lambiscona. No, bueno. ¿Qué? ¿Qué ibas a decirte a mí? Es que también a mí me... así como a ti te dicen eso, a mí me dicen de Televisión Azteca. Pero ¿ya sabes qué hago, jefa? Mojarrita enjabonada. No, yo también. O sea, de hecho me río mucho porque creen que te ve Azteca me paga, creen que... De verdad no, o sea, yo soy una persona que me gusta mucho lo que hace Azteca, pero también cuando hay cosas que no me gustan, lo digo. O sea, como enamorándonos que me llevo muy bien con el productor y le he dicho, esto no me gusta del programa, o sea. Pero no porque te guste una televisora, todo tiene que ser divino, perfecto y hermoso y lo decimos con intereses para nada, señores, para nada. Además, a ver, ¿por qué no me ponen cuando digo cosas de Televisa? Ahí sí, no soy lambizcona, pero tampoco me dicen, ay, Flor, tú muy bien, criticando a Televisa. ¿Por qué no me llegan esos mensajes, no? Yo les voy a decir una cosa, en el pasado, sí, sí sé de casos, ¿no? De casos en donde había como una cierta remuneración a ciertos periodistas de espectáculos, de una y de otra empresa. Sí, sí sé de casos, no me constan, nunca vi los cheques, ¿no? Nunca he visto un cheque, pero sí sé de casos, ¿no? Sí. No es el nuestro. Eso, imagínense, si se acabaron las exclusividades, pues mucho más ese tipo de agradecimientos en estos tiempos donde no hay dinero. Pero bueno, dice Kari, yo sinceramente y con todo el respeto quiero saber por qué Flor o su equipo creen que las escenas de Amara Muerte entre Maca y Bárbara son explícitas. ¿Qué concepto de lo explícito tienen ellos? Seguramente es diferente al mío. Explícito, pues, es verlo, ¿no? No sugerido. El hecho. Es ver que se besen, ver que se cachondeen, ver que haya un erotismo entre ellas, eso me parece que es explícito. Efectivamente, no he visto una relación sexual explícita, como tampoco lo vemos entre los heterosexuales. Tampoco hay, no son explícitas porque no lo permite la televisión abierta, si a eso se refieren, lo podemos ver en una serie. Lo explícito en cuanto a heterosexuales y también en cuanto a homosexuales. La televisión abierta no te permite llegar a lo explícito. Claro. Sí te lo permite la Casa de las Flores, por ejemplo, ¿no? Claro, televisión. Exactamente, y hay horarios, tú la ves con tu responsabilidad y aún así te dicen qué clasificación es. Los fans de intrusos piden la audiencia del programa, ya se las di. Dice Fernando Faría, se les acabaron las notas y Flor está tratando de desmentir a Ciurana. Tampoco el señor Ciurana me cae increíble y me gusta mucho seguirlo. Ahora se perdió con nosotros, además. Además, los quiere, ¿verdad, güey? Sí, sí, claro. Y además es encantador con nosotros el señor Alberto Ciurana, pero bueno, también si tengo en mis manos las audiencias de ayer, pues lo puedo constatar. No todos los días las tenemos, por eso hacemos ese ejercicio. Que hablemos de Verónica Castro, que se va a Televisa, ya lo hicimos al inicio del programa. No ve las time, dice, sangre de mi tierra fue un tremendo fracaso en Telemundo. La recortaron y nadie supo cuándo terminó ni por qué. Claro. Bueno, y aquí yo no sabía qué estaba pasando, la verdad. Yo tampoco. Oye, nada más recalcar que era el niño que, o sea, estaba Lambda García, Ana Belena y el actual, según novio de Geraldine Basá. Ajá. El argentino. Sí, güey. Ok, nos preguntan de las audiencias de radio, que cómo les va, esas se publican no de forma diaria, se publican de forma mensual y normalmente en los diarios capitalinos ustedes lo pueden, lo pueden checar. Dice Vicente Rodarte, dice, no han mencionado que Oscar Jainada será Hernán Cortés para la serie que prepara dopamina. Ya lo mencionamos la semana pasada cuando lo lanzó TV Azteca en el NAPE, ahí en Miami. Y cuando hablamos de La Voz México, recuerden. Sí, exacto. Nos preguntan si Miriam y Tatiana estarán en Pequeños Gigantes. Yo hablé con Miriam, gracias por recordarnos este tema. Desconoce, ya dice que no hay ni un interés. Lo que sí les digo a los fans de Miriam es que ha sido buscada Miriam por parte de la compañía que está trabajando con Gerardo Basúa para hacer un dueto. Van a hacer un dueto estos dos guapos. Yo creo que Miriam es una extraordinaria intérprete y Gerardo canta muy bien. Es un chavo que está tratando de hacer una carrera más allá de lo que tuvo con Paulina Rubio. La está costando, pero es talentoso. Y seguramente ese dueto va a estar fabuloso porque los dos cantan increíbles. Miriam es una estrella y él es un rato. Muy bien. También me están confirmando que el jueves regresa Daniel Bisoño aventaneando después de este incidente que tuvo en el ojo. Y no es por un castigo. Es que es peligroso eso de los ojos. Dímelo a mí. Me está mirando hinchado. Ya llevo dos semanas. Noveleando. Dice, ustedes no hagan caso a los malos comentarios. El otro día me sentí famoso porque un tuitero me puso que yo necesitaba un psiquiatra. Por tanto, admirar a Flor. Ay, gracias, amor. Y aparte, no me enoja. No me enoja que me increpen o que no estén de acuerdo conmigo. A veces te dicen cosas sin estar bien informados, ¿no? Por ejemplo, varios que me han dicho que si yo estoy en contra de la comunidad gay y de los homosexuales y que soy una cerrada. O sea, lejísimos estoy de ser eso. Lejísimos estoy. Sí creo que tanto los temas heterosexuales como homosexuales deben cuidarse ante los ojos de los niños. Yo se los he dicho muchas veces, los niños están creciendo. Y así como no me gusta que vean cosas fuertes de heterosexuales, tampoco me gusta de homosexuales porque son niños. Por algo existen las clasificaciones de las novelas. Pero tú eres una mujer tan abierta que hasta me preguntas que cuándo me voy a casar. O sea, cero que eres homofóbica para lo que luego dices. Cero soy homofóbica. Es que Flor es homofóbica. Cero. Hasta me dice, ¿por qué no te ligas a este? Si tú me das instrucciones. Si hasta le digo a Gabo que va a embarazar a la de Acapulco Shore. O no, no se los he dicho. Pero creo que a los niños hay que cuidarlos como los cuida la televisión abierta. Por eso ponen las clasificaciones. Este programa no es apto para niños. Pero no es apto para niños por temas homosexuales. Es por los dos, ¿no? Claro. Porque hay ciertos temas de sexualidad, independientemente de que sea heterosexual u homosexual, que no es apta para los niños. Claro. Eso es normal. Tampoco se azoten conmigo y no sean gachos. Dice Dora Martínez. Sí, Gabo. Tú exageras defendiendo a Azteca. Flor es muy justa y nada de la ambiscona. Gracias, mi Dora. Erigil. Dora, no digas eso de mí. O sea, ojalá y trabajar en Azteca. Cero. Dice que las remuneraciones para algunos periodistas existen. Es posible, no me consta. Sin embargo, no es nuestro caso. Ay, pues ojalá que a mí me patrocinen a algo mínimo, ¿no? La renta del departamento que ya subió, por cierto. Pues no, que no nos patrocinen porque entonces sí nuestros comentarios serían subjetivos. Se lo dije en broma, ¿eh? No vayan a creer que sí hicieron el caso. Fernandito Cabrera dice, propongo a Gabo y a Chabeli de Pequeños Gigantes. Ay, no. Perla González nos pide la audiencia de todo un show. Ahorita la busco. Erick Sánchez dice que Tatiana sí quiere estar, pero que no se ha confirmado su participación en Pequeños Gigantes. Dora Martínez. De hecho, sería un gran acierto para Pequeños Gigantes tener a la reina. Nos gusta uno de los niños porque muchas generaciones hemos bailado los temas de Tatiana. Dora Martínez dice, acá en California sí vimos el final de Sangre de mi Tierra y no recortaron la historia. Erick Sánchez, que Gabo entre a Hexatlón o a Reto Cuatro Elementos. Sí, me encantaría. Me encantaría. A Hexatlón sobre todo, ¿eh? Hexatlón está bien complicado. Creo que podría sobrevivir más a Reto Cuatro Elementos, pero de que no salgo en la primera ronda, no salgo, se los juro. Paola Gabriela, la nena de Daniel al ver Hexatlón se emocionó y le picó muy fue el ojo. Ojalá que se recupere, querido Daniel, que esté bien y que no pase nada. Vamos a ver la audiencia de todo un show. ¿Por qué no me la preguntaron? ¿Ya ven, mis hijos? ¿Qué onda con ustedes? Les dije, ¿cuál nos falta? Todo un show. Todo un show tiene trescientos, ¿no? Trescientos setenta y cuatro mil. ¿Ya ves? No me equivoco. Todo un show, Camino a la Fama. Que ayer alguien me escribía y no alcancé a leer ese comentario que vienen cambios para el programa Todo un Show. No lo sé. Lo puso francés vidente. Ah, ok, ok, ok. Es una evidencia. O sea que todo un show está casi a la par del programa de Gustavo Adolo. Bueno, ayer tuvo doscientos ochenta mil, pero en la segunda hora sí tuvo... En la segunda hora sube a trescientos mil. Y yo sé que Gustavo sigue trabajando y luchando para que le den el horario. Eso tendríamos que ver. ¿Por qué no le dan el horario de la tarde, no? Si todos sabemos que en ese horario el programa de Gustavo podría dar mejores resultados por el tipo de gente que está al aire. Miren, a la hora de Ventaneando, vamos a revisar rapidísimo eso. A la hora de Ventaneando, Grupo Imagen tiene una novela que se llama Amar Una Vez Más y Vidas Cruzadas. Fíjense, ¿saben cuánta audiencia tiene? No. Trescientas cuarenta y dos y trescientas veintisiete. Por supuesto que podría estar ahí Gustavo. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Claro. Hoy, por cierto, Imagen estrenan una nueva serie a las ocho de la noche. No me pregunte el nombre porque la verdad no me acuerdo, pero sí a las ocho. Ok, la pausa comercial y estamos de regreso en la recta final. No se baje. Estamos en la recta final, Alicia Machado ha desfilado por todos los programas de espectáculo, se convirtió en noticia porque se integra a una gira teatral y traemos información de ella. Así es, bueno, ayer Alicia nos convocó a toda la prensa a un restaurante en el centro de la Ciudad de México para platicarnos de su integración a la obra Divinas. Ella debuta el próximo treinta y uno de enero, o sea, ya en Guadalajara. Ahí va a estar y bueno, pues van a irse de gira por muchas plazas. ¿Quién produce esta obra, ¿sabes? Esta obra, realmente no me acuerdo quién la produce. El escritor es un venezolano también que estaba ahí de nombre Daniel, no recuerdo el apellido. Pero, bueno, pues es parte de esta ola de obras que de pronto se vino, ¿no? Con elencos multitudinarios de mujeres. Está súper de moda, ¿no? Mujeres juntas. No sé qué les está pasando a los productores, pero están juntando, juntando, juntando. Bueno, la cosa es que noté a una Alicia mucho más aterrizada, mucho más humana, mucho más cercana incluso a los medios. Y, bueno, pues platicamos de todo un poco. Uno de los temas, por supuesto, obligatorios es el tema Venezuela, ¿no? Y ahí, bueno, pues Alicia nos cuenta qué está dispuesta a hacer con Donald Trump, que ustedes saben que ella no ha tenido la mejor de las historias con Donald Trump, sino todo lo contrario. Muchos se encontronazos, sobre todo tras su paso en su universo. Bueno, ¿qué estaría dispuesta a hacer ella con Donald Trump si es que Trump influye y por fin logra sacar a Nicolás Maduro de la presidencia venezolana? Si termina de sacar a Maduro del gobierno, lo ves. Sería, bueno, necesito dos botellas de tequila, pero lo voy a hacer. ¿Cómo? ¿Una de las principales detractoras de Donald Trump haciendo esta declaración? Ese fue uno de los momentos más chuscos de la mañana. Pero fue una broma, me imagino. No, una manera de bromear, por supuesto. Porque ella dijo mentaneando que tenía miedo justamente ayer que estuvo en el foro de Donald Trump. Entonces, qué raro. Bueno, una forma de... Debería de cuidar ese tipo de bromitas, ¿eh? Porque si eres una persona que has alzado la voz y que declaraste entre los medios de comunicación, que viste una pesadilla con él, como que no está tan cool que haga ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que lo hace en afán de la polémica también. Sí, pero un punto un tanto más serio que yo no me esperaba que se tocara y de pronto sí salió en la conferencia fue la relación que mantiene con el padre de su hijo. Que recordemos este personaje relacionado con el narcotráfico llamado el indio. El padre de su hija, perdón. Pero ella nunca ha dicho que él es el padre. Ella siempre lo ha negado, ¿no? Nunca se ha comprobado eso. O sea, es un run run, ¿no? Pero ella jamás y nunca ha dicho que sí es el papá de mi hijo. Claro. Sin embargo, bueno, pues ella nos habla un poco sobre el padre de Dinora, que la niña ya tiene creo que 11 años. Es que yo nunca lo he buscado porque nunca lo he perdido. Yo nunca lo he dejado de buscar porque nunca lo he perdido. Él está ahí. Como debe ser. O sea, es un padre presente que se hace cargo de su hija. Así es, así es. Pero ella nunca da detalles de quién es el padre. Al contrario, cuando le hacen esta aseveración directa, se ha enojado muchísimo. Sí. Muchísimo. Y bueno, platicamos también sobre un viaje reciente que ella hizo a Venezuela, regresando al tema de Venezuela. Qué triste todo lo que está pasando en Venezuela. Diez años tardó ella en regresar a Venezuela. Venezuela y pues se relaciona mucho esto con el tema de su cáncer, de su cáncer. La mamá ya nos platica de estos cinco años que pasó pues luchando contra esta enfermedad y además de tener que luchar contra la enfermedad, luchando por ocultarla. Porque ella tenía muy claro que si de pronto los productores y los empresarios se enteraban de que estaba enferma, pues el trabajo le iba a bajar. Entonces esta fue la situación que enfrentó, así que si les parece, escuchamos. Tuve cáncer de mamas en el 2013 y del 2013 al día de hoy ha sido un proceso muy complicado. Muchas operaciones, han sido muchas cosas. Pero ya estoy total y absolutamente fuera de peligro. Estamos en un, hay un proceso que siempre se tiene que seguir. He aprendido a cuidarme muchísimo. Pero bueno, el cáncer de mamas nos afecta a las mujeres de muchas maneras. Y una de esas es tu belleza, tu autoestima, tu sensualidad. Y vamos, yo no soy premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Estoy considerada como una mujer sexy. Entonces eso fue algo que me dio muy duro. Yo sentí por un momento que nunca más en mi vida iba a retomar este, mi, no sé, mi femineidad. Que te remueven tantas cosas que sí merma un poco tu, digamos, tu, bueno, sí, tu cachondeo. Que no se den cuenta, que la prensa no se den cuenta, que mis fans no se den cuenta. Porque yo sigo trabajando. Incluso cuando yo pasé por ese proceso, yo estaba en Colombia protagonizando una serie que es La Madame, que de hecho creo que la van a repetir otra vez acá en México, una serie muy fuerte. Y yo estaba en pleno proceso de quimios y de cosas haciendo ese proyecto. Entonces quizás esa fue la parte más difícil porque pues apoyo tuve de mi familia y de mi gente. Yo tuve la bendición de caer en manos de unos médicos extraordinarios y de la gente que me quiere. Pero de que no me afectara en mi trabajo, pues porque nadie quiere contratar a un enfermo. Nadie quiere, y más en este negocio, este negocio es duro como actor. No muchos canales o productoras no quieren lidiar con alguien que tiene un problema de salud. Pero ahora está totalmente recuperada y sana. Bueno, afortunadamente Alicia Machado, su papá no habló sobre ese tema, ¿no Joel? Cuéntanos. Así es. Bueno, pues su papá literal nos dijo que estaba pasando los últimos días. Su papá viene de una serie de derrames cerebrales. Entonces Alicia viajó hace poco precisamente a ver a su padre a Venezuela y a arreglar pendientes. Porque dice que aunque ella siempre ha tenido una relación maravillosa con su padre, había ahí algunas situaciones que arreglar y a estar con la familia apoyándolos. Dice que tiene muchos hermanos en Maracay, que es una ciudad cercana a Caracas. Y bueno, pues estuvieron ahí varios días, ¿no? Entonces, que ella necesitaba hacer eso. Fíjate que el otro día Flora Bando de Venezuela estaba leyendo un artículo que sacó una página gay en relación a que muchos venezolanos en la necesidad de toda la situación que están viviendo. Hoy por hoy se están anunciando muchos como escorts y como se están prostituyendo aquí en México para... Digo, es que los venezolanos son muy guapos, eso lo sabe todo mundo. Hombres y mujeres son muy guapos. Entonces leía que hoy por hoy las cifras de escorts en México son más venezolanos que mexicanos y que otros países. Yo creo que por la necesidad que están viviendo, ¿no? Y porque vienen a este país tratando de... Digo, hay gente que no justifica la prostitución, hay gente que no ve la prostitución como un trabajo. Pero creo que a veces te puedes sentir tan presionado que le entras a cualquier jale. Y creo que es lo que está pasando hoy por hoy con... No con todos, pero sí con gran parte de la población venezolana que se está anunciando como sexoservidores. ¿En dónde? En páginas gay. Sí, lo leí en una página en Escándalo, lo leí en otra página también que son muy dedicadas a contenidos, obviamente, informativos. Sí, tienes de nicho, ¿no? Exactamente, pero es una realidad. O sea, a través de este reportaje dan a conocer que hoy por hoy se anuncian más escorts venezolanos en México que mexicanos. Triste, pero pues al final del día cada quien hace de su vida lo que quiere. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, nos dicen que las netas divinas, que si va a haber cambios. ¿Tú sabes algo, Joel? ¿Nos preguntan? No, no, no. Por Jaqueline Bracamonte, es que había entrado. Bueno, es que si Jaqueline Bracamonte se contrata con la voz, ahí sí no creo que pueda ser las netas divinas, ¿estamos de acuerdo? Por más que sea por proyecto. Claro. Es un proyecto demasiado importante para Azteca como para que su contrato le permita seguir estando en Televisa. Que sí hay casos ahora, ¿no? De conductores o talento que pueda estar, pero en... Pero eso es un proyecto estelar. No en proyectos tan importantes como la voz. Oye, Jepa, pero si vamos a ver a la Menchaca al mismo horario en Televisa y en el 9. Yo creo que la van a sacar en el 9. No, no creo, porque acuérdate que lo del 9 es un contrato que tiene Telemundo con Televisa. Y ahí ya está la programación como en paquete. Ahí sí no van a poder hacer absolutamente nada. Tengo una súper información. A ver, cuéntanos. Así, súper información. Pero córrale porque tenemos ya poco tiempo. Oigan, pues ya están por firmar a una famosa para la voz México. ¿Y no es Jaqueline Bracamonte? Y no es Jaqueline Bracamonte, pero no para conductora, para una de las sillas. Ok, para coach. Es nada más y nada menos que Belinda. Muy bien. Belinda ya está literalmente con la pluma en la mano para firmar y ser parte de La Voz Azteca o México, o como se vaya a llamar, pero este programa música. Es un buen hombre, totalmente mediático, me gusta. Ay, gracias a mi fuente, te amo fuente, luego te invitaré un café. No, eso merita más que un café, una comida mínima. Es que a esa fuente le encantan los cafés. Ese nombre me parece muy aterrizado, ¿no? Mucho más aterrizado que el de Thalía. Sí. Pero Belinda... Que además le hace falta. Por eso te digo, es aterrizado. Yo creo que le hace falta a Belinda una pantalla así, una ventana, así. ¿Y cómo irá lo de la conducción? ¿Será que sí es Jaqueline Bracamonte? Pues yo tengo entendido que Jaqueline es la primera opción, jefa, ¿eh? ¿Es ella o es ella? Pero bueno, ya veremos. Así que fans de Belinda hagan changuitos para que su estrella, su reina del pop, esté en este proyecto que... Belinda más Yuridia me va gustando, ¿no? Ojalá. ¿Faltarían nombres? Belinda más Yuridia más... Y de hombres me gustaría Alejandro Fernández. ¿No les gusta? Puede ser que nos gustan, nos gustan, pero no creo que sea posible eso. Señor Ciurana, póngase las pilas, señor Ciurana. Usted puede. Mejor Luis Miguel, ¿no? Ya que no quiere cantar. Ya cantamos en eso. Luis Miguel es irreal. Pero Alejandro Fernández en una de esas también le conviene, ¿no cree? Le hace falta también, pero es complicado. Cristian Castro. Cristian me gusta mucho para eso. Imagínate, la mamá en Televisa y el hijo en Televisión Azteca, bomba total, está súper interesante. Pues bueno, esta Fuente, gracias Fuente, muy bien. ¿Y quién será la co-conductora? O sea, la Odalis de Televisión Azteca. Ay, ojalá que no pongan a Cintia Rodríguez, porque entonces sí, ya, ya. Me suicido, me aviento de periférico. Pobre Cintia, si sí te cae bien, pero no. Me cae muy bien, la adoro, pero ya hermana, ya de luz, te veo hasta en mis sueños, no es de Dios. Y eso que ahí no te pago, o sea, pero apareces en mis sueños. Igual ahora sí se la dan a Laura allí, que te acuerdas que le iban a dar la academia y al final se la quitaron. Y es gente de Sandra y de Alberto y Laurita lo hace extraordinario. También ¿sabes quién me gustaría? La Choco. Fíjate que pensé lo mismo que tú. La Choco para hacer la Odalis de la voz acá en Televisión Azteca, las menciones. Pero ojo, si es de lunes a viernes, sí se le complicaría un poquito porque la tendrías a las cuatro y luego a las cinco y media. No, pero la voz no va a ser a las cinco y media, me imagino que va a ser a la hora de Hexatlón. Sí, es que es de lunes a viernes, porque también aseguran que tendría que ser el formato como nos acostumbraron a verlo. Pero me gustaría verlo más de lunes a viernes, como en Colombia, como en España, como en Estados Unidos. Muy bien, por lo pronto nos quedamos con este nombre de Belinda para la voz azteca. Ya le estaremos dando seguimiento. Gracias, Joel. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Querido Gabriel. Chao, los quiero y los quiero ver triunfar. No diste la exclusiva de que te integras a tu nuevo trabajo. Ay, sí, estoy feliz, feliz como talía. Tiki, tiki, tiki. ¿A dónde? Porque regreso a Diario Basta, después de tres meses de vacaciones. Gracias al maestro Chucho y al señor Cantón y a todo el equipo. Que bueno, ayer que llegué, sentí que no me había ido. Saludos a nuestro querido Diario Basta, porque Joelito también hará cositas con ellos. Ay, algo haremos seguramente. Eso, eso. En equipo, pur equipo Basta aquí. Gracias, gracias al ingeniero Tobón y a ustedes. Se quedan con el padre José.